Muy pocos lugares, yo creo que a esta altura que está el programa no debe haber lugar. La primera fecha va a ser el próximo sábado en Paligüe y ya estamos preparando la segunda en Puerto Belgrano. Justamente nos vamos a Paligüe, la primera parte de lo que se jugaba el sábado. Primera parte del forbol que se jugó en Paligüe este sábado. Recordemos que tanto en Paligüe como en Pago Chico y en Puerto Belgrano no hubo actividad oficial el domingo. Las selecciones no permitieron que haya actividad de deportes, por lo tanto quedó todo supeitado. Cuando vemos el approach en el 18 de Diego Amengual, quedó a este torneo. 18, yo, forbol, hace rato no se jugaba forbol, con mucho viento también, si bien cerca del mediodía, que son las imágenes, aplocó un poquito, pero el arranque fue bravo. Sergio Graf, ahí va Rita Bengual, buscando la bola. Rodolfo Díaz, quien me acompañó personalmente el último domingo cuando volvimos a caminar las canchas de Paligüe. Fue un gusto haber jugado con Rodolfo. Ahí está Sergio Graf, desde abajo, a no quedarse corto, rápido en el hoyo. Y el green se queda algo corto. Ya metió el approach Diego Amengual, que estaba allá cerca de la pileta. Venir de arriba es muy complicado en este hoyo. Qué cerca le pasó, eh. Qué cerca le pasó a Diego Amengual. Hubiera sido un gran pattern para jugar por la distribución de tiers. Ahí está Rodolfo Díaz, que ya tiene un time force de tiers. Me parece que miró un poco la caída de Diego. Acertó la velocidad. Fíjense lo que soplaba, eh. Mucho viento, upa. Con los justitos termina Rodolfo Díaz. Final para Rodo también. Final para Diego Amengual también. Y a esta altura no sé cómo juega la de Rista. Ahí está Rista. Debe tener golpes Rista acá, porque la está mirando como para ganar el British Open, más o menos. Ahí está hablando con Diego. Ahí le marca a Diego. Sí, tiene golpes. No sé si no tiene dos golpes Rista acá, eh. Atención que si mete, me parece que le va a servir. Todo el apoyo de Diego. Su marido, claro. Ahí va el pattern de Rista. No era fácil. Le queda dado. Sí, creo que le queda dado. No debería tener problemas Rista para terminar allí. Que no le pare las manos. Eso sí, eh. Que la juegue el borde izquierdo allá arriba. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No sobró nada. Bueno, final para Rista. Está bien terminado. Sergio Graff. Para mí, dado. Totalmente. Ningún problema termina Sergio. Ya había terminado Rodolfo. Y a contar. Ariel Vega. En la escarpada del 18. Tiene que volar un poco por arriba de la banca. Es bueno. Miren la bandera, eh. El vientito en paligüe. Daniel Buguelmeti. También. 35 yardas. El approach. ¡Ay, qué pesado! Pesado. Y esa se viene abajo, eh. Esa se viene abajo. Y se vino nomás abajo. Eduardo Ariza. Que se había pasado en las 100 yardas. Jugando en el approach a favor de la loma. Allá viene el toque de Daniel Buguelmeti. No sirve para la segunda, eh. Porque había menos de dos metros. Atención. No sirve para la segunda. Ahí está Ariel Vega. Buscando la bola. Carlos Fernández en el collar. Ahí viene Carlos a marcar o a terminar. Atención que no le va a servir, eh. Termina Carlos con la bandera en la mano. Que ahora se puede. Antes no se podía. Ahora sí se puede. Termina Carlos. Repito. Lamentablemente no va a servir para la segunda. El approach. Porque había menos de dos metros al borde del green. Bueno, Carlos no le pegó. Pero se queda totalmente corto. Ahí juega Carlos Fernández. Es más difícil este que el anterior. Y claro. Y lo peor es que como te quedás corto en el primero. Lo querés matar en el segundo. Y ahora se quedó con un tercero complicado. Eduardo Ariza. Bien. Bien, Eduardo. Para un approach y pad memorable. Y una vez iba a entrar, Eduardo. Bueno, algún día iba a entrar. Carlos Fernández. Para tres paters. A ver si lo arregla. Bueno. Erró el más fácil. Se complicó en uno. Y metió el más difícil. Ese es el análisis de los tres paters de... De Carlitos Fernández. Los primo Marra. Manucho y Pepe. Manucho, por supuesto, de blanco. Pepe Marra, nuestro amigo fiscal. Caminando desde la izquierda. Mismo apellido, Primos. Esquivando la banca. Y no caminando por el collar con los carros. Como corresponde. Lo vamos con Pepe primero. Jugando desde arriba. La bola, cuando pierda fuerza, empieza a caer. Fíjense cómo cae la izquierda. Qué poquito le faltó. Qué poquito le faltó. Nada le faltó a Pepe para poder invocar. Y el tema es que en estos hoyos, cuando la bola pasa cerca del hoyo... Después no para. No te digo que se va para abajo, pero fíjense. Ustedes la vieron dada. No está dada, ¿eh? Metible sí, pero dada no, ¿eh? A ver. Bien. Bien resuelto entonces por Pepe. Final para él. Vamos con Manucho, que ya está honda primavera con la ropa. No tiene frío, Manucho. Otro de los que también se llevó a un Time Force con la gente de Tiers. El toquecito se le abre un poquito, un poquito, pero le queda totalmente dado. No va a haber inconvenientes. Y ahí termina. Manucho Marra. Consiguiendo un score. Salud de Manucho. Y ahí, Cepo Ginóbili. Todavía sin handicap. Tomando clases en pago chico, pero jugando en paligüe unos tiros con los amigos. Ahí está, miren. El flamante técnico de estudiantes. No tiene mal swing, ¿eh? No tiene mal swing. Cepo Ginóbili. Toma clases con Darío Estefano, pero juega un poco en paligüe. Nuestro amigo, el titular del consorcio del puerto. Hugo Borelli. Que me dijo, exjugador. No, qué exjugador. Uno golfista siempre. Un abrazo grande a la gente del consorcio del puerto y a Hugo Borelli, el contador. Juan Iturra. Recién llegadito a los Estados Unidos. Junto con Tomás Boratovich. A Yeren Iriza, que la vamos a ver ahora. Ahí venía por abajo. Y Sofía Deskip. Jugando el forbol. Buen approach. Ahí está. Ganadora en los Estados Unidos. A Yeren Irizza. La jugadora, creo, a esta altura, con mayor rosa internacional que tiene Paligüe. También defiende los colores de las grutas. Y estuvo jugando en Paligüe este último sábado. También recién llegada de los Estados Unidos. Sofía Deskip. Desde arriba. Con mucha cautela. Ay, qué peligroso te quedó, Sofí. Qué pater complicado. Tomás Boratovich sin gorra. Debe ser la primera vez que veo a este chico jugar sin gorra. Por supuesto, con la atenta mirada del padre. Que ya es un Steve Williams en la época de Tiger, ¿no? Nunca lo deja solo y le lleva la bolsa. Bueno, Tomás Boratovich. Un Boratovich sin gorra, ¿eh? Es modelo 2013. Ahí está Tommy. El pattern no cambia. Con gorra o sin gorra. Este pibe es muy metedor. Y ahí la vemos a Gelem. Que realmente está jugando a un gran nivel. Que se prepara para torneos internacionales. Torneos federativos. Y me imagino defendiendo también con las damas de Paligüe. La bola le mueve a la derecha. Pater difícil. Buen toque. Por el medio. No falla esta nena, ¿eh? La primera parte del 4-ball que se jugaba en Paligüe este último sábado. Pausa comercial y enseguida volvemos. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. Como en los viejos tiempos, atención personal. Y en el mismo lugar. Farmacia Española. Siempre dando más. San Martín y la acera. Usted encontrará. Farmacia Española. IPEZ. El centro de disposición y tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación más importante de la Argentina. Especialistas en Land Farming y Landfill. Una estructura profesional de altísimo nivel para empresas de envergadura. Orientada a la preservación de la calidad ambiental y seguridad. No lo un saludo. A. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al 154-74-2738!